Vale, pues aquí estamos de vuelta en las colinas de los vientos otra vez Madre de dios, tío, mirad Tengo ahí dos esferas PAL Porque no me caben ya aquí Va a haber que ir a vender cositas al colega Va a haber que ir a vender algunos PAL Porque tengo las cajas petal Y sí, chicos, estáis viendo bien Me faltan tres brillosos No sé si recordáis En el stream anterior puse que me faltaban 12 Que no eran 12, eran 13 Porque me faltó por apuntar a Petalia Y de un tiempo a esta parte, pues he conseguido 10 Me faltan tres, que ahora os diré cuáles son Voy a enseñaros los que he conseguido Fijaos qué cantidad de Penkin, por ejemplo Voy a enseñar los que he conseguido que no habíais visto Pero no me acuerdo cuáles son Eso también, es verdad Vale, mirad Mosanda Lux la he conseguido Este es uno de los que me faltaban Ah, mira, Bussinot ha vuelto Vaya Espérate, ahora seguiremos hablando Bussinot Recordáis que me salió y murió Porque lo atacaron otros PAL Pues al final lo conseguí No solo conseguí uno Sino que tengo dos Catriz Ignis Es la última diferente que he conseguido Aquí la tenéis, chicos De las cuevas Los tengo todos Y esta cabrona ha costado Ha costado que salga Y aparte tenemos aquí a Bussinot Que tengo unos cuantos también Pillé el primero en la playa de Sakurajima Pero luego buscando a Catriz Pues ya veis Me han salido unos cuantos La verdad Por cierto Verdas está aquí también Lo hemos pillado en Sakurajima Tenemos a Violet Que lo pillamos en el área protegida Uno Tenemos a Elfidran También del área protegida Uno Tenemos a Reptiro Chris Que lo conseguí en las cuevas de la nieve Como bien sabéis Es exclusivo de aquella zona Felbat No sé si os lo llegué a enseñar Pero aquí lo tengo Quiver Creo que sí os lo enseñé No lo sé Blazamut, chicos Tenemos a Blazamut brilloso A Stegon Que no sé si lo llegué a enseñar Tenemos a Menastink Brilloso Que me salió también en la cueva de Sakurajima Tenemos a Faleris Que no sé si lo llegué a enseñar Pero aquí está Orser También lo tengo brilloso Sadu Bay Que además tengo tres Ya lo podéis ver Vale, ¿y cuál me falta? Chicos Me falta por un lado Grisbolt De la zona protegida Uno Luego Me falta Petalia También del área protegida Uno Y Warset Del área protegida Dos Que yo creo que va a ser de los tres El más complicado de conseguir Porque no vea si se nota Pero ahora nos iremos para allá Y damos una vuelta A ver si A ver si llegamos a pillar Alguno de ellos Vamos a estar un rato En cada una de las zonas Vamos probando Y a ver qué pasa Porque ya ni en cuevas Ni en ningún otro lado Me falta ninguno Son los tres Que me faltan Así que voy a ir a ver Si vendo algún pal De estos que tengo Repes Que fijaos si tengo Yetragones Porque estoy criando Un Yetragón A ver si me sale Con impulsividad Y meterle algunos ataques Bueno Algunas habilidades Buenas Así que eso Voy a ir a venderlo primero Aparte de todo Lo que os he contado He intentado derrotar A Belanoar Librero Ultra Pero no No ha habido manera Ni con todo mi equipo De George Montage O sea Habrá que hacer Otro equipo Pero de Yetragones Habrá que hacer Por lo menos Por lo menos 10 Yetragones Para enfrentarse a ella Chetaos eh Mira Warset Si sale brilloso Sería uno menos Me faltarían dos Ah por cierto Hostia Que no os lo he contado Mosilla ha vuelto a cambiar Mosilla ha vuelto a cambiar Adiós Espera Están calientes aquellos O que Hemos olvidado enseñaroslo Mosilla ha vuelto a cambiar Le hemos quitado Ferocidad Y poco común Y le hemos puesto Impulsividad Y tranquilo y sereno Que yo creo que son habilidades Que le vendrán mucho mejor Creo que la salud La tiene al máximo Creo Ya lo comprobaremos Que para eso están Las talentolentes Por cierto Lo de la vida amarilla De un pal Cuando tú le chequeas Con las talentolentes Y le ves los datos En amarillo Eso con las pociones Lo subes Y se queda exactamente igual O sea Puede ser que Por ahí natural Llegues a este Lo mires con las talentolentes Y tenga 100 100 100 De salud De vida Y de defensa Que no lo tiene Con las pociones Lo consigues igual O sea Cualquier pal Que tú le des pociones Hasta el punto Que no te deje darle más Es porque ese apartado Ya es perfecto Ya no puede subir más ¿Sabes? Y eso Aplica a todos los pals Otra actualización Del navegador Otra Otra Si, si Ahora es impulsivo Que en vez de tener Un 20% Más de ataque Tiene un 30 Aunque la velocidad De trabajo Le baje un 50 Pero es que a Mosilla No lo quiero Para trabajar Y luego tranquilo Y sereno Que ataca con más frecuencia Y aparte le sube Un 10% Más el ataque Lo de Poco común Creo que era un 15% Pero esto Ya se lo sube un 10 O sea Es como si hubiese perdido Un 5% Realmente Y lo que hace Es que además Es más rápido Pero Con esto además Tiene un 30% De ataque más O sea En total son 40 50% Más de ataque Tiene Mosilla 50 Poco me parece Se ataca En un 20% Más otro 30 Es un 50 Más un 10 Tiene un 60% De ataque Me parece poco Pero bueno Luego de defensa Tiene 20 Y 20 40 No está mal 60% Más de ataque Tiene Mosilla Que sí Que le podría haber puesto En vez de físico Fortachón Le podría haber puesto Ferocidad también Pero también Quiero que tenga defensa Que es muy chiquitín Pobrecito Tengo 200 ya Tengo 200 Jormutai De estos Ya Tengo 200 Podría salir Podría salir Warset Tío Otro más Pues tendré Con este Unos 7 O 8 Por ahí Más o menos Y dos Que perdí Uno me lanzó Volando Y otro Se bugueó Bajo tierra Y creo que a uno Lo maté O sea Podría tener Unos 10 Jormutai De estos O 12 Yo que sé Por ahí Vamos Quédate Pesado Mira que bonita imagen Con la luna De fondo Pero tío Me va a hacer Gastar Todas las pelotitas Nada Ha pillado Uy Le ha costado Joder Que si le ha costado Pero Bumpo No Hola Buenas tardes Yo estaba buscando A Warset Bumpo Lo conoces Hostia Tiene el Draco Meteoro Mira como te tanqueo Bumpo Mira Mira como te tanqueo Como te tanqueo Amigo Venite Hombre Venite Jesús Cristo Este es el Mensajero De Dios No le ves como brilla Este es el Mensajero Pero quedate Atrapado Por Dios Madre de mi vida Tío ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Por qué les cuesta Tanto quedarse? Bien Hombre Bien Madre de Dios Lo que le ha costado Y 12 de 12 No me jodas Venga ya Tío Me acaba de salir El Bumpo Hola Buenas tardes Y desmayado Y tanto Le metí 5 tiracos Plim plan Plim Y desmayado Anda Muy bien A la primera Estupendo Vámonos Que susto Me he dado Digo Warset Pero no Espera Hombre Espera Es que tus amigos Me molestan Ahí va Y a este Quien lo ha matado Lo ha matado Él Ahí va Joder Incinerrán Ya podrías haber sido Warset Tío ¿Por qué he hecho eso? Pues no lo sé Espera Espera Vamos Quédate ahí Anda No me vas a gastar Esferas de las otras Va Quédate ahí Incinerrán No me toques las pelotas Para Para Quieto Como sigas así Te voy a meter un chispazo Tú mismo Incinerrán Como se recargue esto Te llevas un chispazo Así Mira Toma Pues listo Te subo un 2% Tampoco es la divina papaya Tampoco es la divina papaya Cuando lo electrocutas ¿Pero lo ves electrocutar otra vez? Vaya No lo ha electrocutado Pero quédate ahí Incinerrán Que me dejas sin esferitas Tío La parte buena Que en el área protegida Uno No necesito estas bolas Tan potente Con las rojas Me sirve Para Grisbol y Petalia Con esas Con esas bolitas Me sirven Ah la ha pillado La ha costado Eh Bueno Pues otro más Joder Joder Pero Warset No tío Joder Sí Pero Warset No Ahí va Au No menos Van 2 A ver George Montaigne Que ya tengo 200 de ti Pero bueno Ah que viene otro Pero donde va Espera Hombre Uy Casi lo pillo La primera Mira este Ah la ha pillado Me falta ni que me lo cargue Vámonos Y el dragón Uy 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 No le he pillado la cabeza Le llego a pillar la cabeza Y lo reviento Le vendí 5 puñetazos Y desmayado 5 puñetazos No Pero Unos cuantos disparos De escopeta en la boca Eso se lo va a llevar seguro Mira pa'ca Tú Mira pa'ca Toma Venga Quédate ahí Anda Luego los trituraremos A todos estos Tengo Yo no sé La de Incineram Que tengo Uy Porque tenía puesto El anillo amigo Toma Ah la ha pillado Ah que bien Ah que bien Estupendo eh Lo veis no Pues ahí se va a tener que quedar No le puedo ni dar Se le ve el brillo Porque está justo aquí debajo Pero ahí se va a tener que quedar Imagínate Que me pasa esto Con Warset Imagínate que esto mismo Pasa con Warset Me pueda la risa Que te den Incineram Flipao Vaya Vaya Uno menos Uy No le ha pillado la cabeza Si no Ay Que carajo Que carajo Si si Que carajo Eso mismo me pregunto yo Toma Toda la boca Epa Espera hombre Espera A ver Para Cuando lo enganche Lo voy a enganchar bien enganchado Si en ello estoy A Warset Cuando lo enganche Lo voy a enganchar bien enganchado Me alijo puta este Tío El que chondeo Espera hombre Que saco la artillería O igual le pego un tirito Y le duele Puedes parar A ti quieto Hombre Vaya Muy pronto Que el fin Muy pronto Le va a venir a este El fin de la cosa Por pesado Que ya van unos cuantos Tío Ah la ha pillado Joder Se ha quedado rápido Ah por cierto Mirad Me salieron otros Dos beacon brillosos En la zona de la playa De Sakurajima Conseguí dos Cuando buscaba a Vixen Y a Y a Menastin Salieron dos beacon Con lo que me costó conseguir Al del desierto Flipa Y al final Pues fíjate Vamos a tener dos jetragón Uno de viaje A ver Ahí está Ahí está El jetragón perfecto Bien Ya tenemos uno Voy a ver si tengo hasta 10 Quiero hasta 10 Para chetarlos a todo Este es buen jetragón Este va a reventar Cuando esté chetado al máximo Va a ser destructor Ya te lo digo yo Pero de momento Incluso podría llevármelo Y lo voy entrenando No sé si llevármelo Y que vaya entrenando No Luego nos hacemos la Petro Si no Vamos a buscar a Grisbol Y a Petalia A ver si hubiera suerte Que lo dudo infinito Pero bueno Un penting Ahí le llevas Joder Tío Mira Me valen hasta las bolitas Verdes Pero le voy a tirar una amarilla Que si no es muy pesado Ah, lo ha pillado No, tío Dame a Grisbol O a O a Petalia Tronco Ah, lo ha pillado Bueno Pues otro Azuro B más Pero tío El tío Otro Otro puto Penki Ah, lo ha pillado Madre mía Tronco Madre de mi Dios Tío Madre de mi Dios Te enfada Pues Tomas Por enfadarte Ahí va Qué poca salud Le he quitado Coño Ah, lo ha pillado Vaya mierda Madre mía Tío Pero los que busco Nada ¿A que no? Hey, kill ¿A que no? Quédate ahí, hombre Me hinche las bolas Un día con ganas De hincharme las bolas Ala, vámonos Lo he visto más grande Por el rabillo el ojo He dicho Ese va a brillar Sí que va a brillar Sí Me cago Puta madre Me cago De la gran Puta No te pongas tonto Que te disparo Ah, lo ha pillado Venga, tragón Pero por qué tanto odio Hey, kill Pero por qué tanto odio Tío Crisbol o petalia Tronco Yo creo que me lo he ganado Ya, ¿no? De una fucking Better Fucking Coneos Venga, va Hagámonos la petro En pleno Allí, tragón Un poco Al nuevo Allí, tragón Quiero decir Y a ver si hay un plano Legendario Con un poco de suerte Un momento Que recargo Yo Toma ¡Ay, va! Que se cae Ha caído gracioso Y todo Rifle láser 1 Ah, tío Qué mierda Tronco Qué difícil es Que te den un plano En condiciones Pues nada Chicos Los brillosos Que he buscado hoy No han podido ser Es que me faltan 3 Y es que al final Es una putada Me han salido un montón De los demás Pero de los que busco nada Voy a intentar a Crisbol y a Zoe Modo difícil Modo difícil A ver qué tal A ver qué tal ¿Quién es? Anda Anda Anda, mi madre No es que sea malo No Pero Me tienen hinchan las pelotas Ala Pillao Como una de estas Y otra famosilla Que va a ser el primero En entrar Participar en una batalla En difícil Venga, va A ver qué pasa No sé yo si va a poder No lo sé Se puede probar Mierda No le he dado A ver, dale Ala Uno menos Diez mil Vamos, mosilla Es que él también le hace daño Que viene, que viene Vamos, mosilla Que te cambio Venga, va Anubis Haz lo tuyo Hostia Le hago más daño Oh, lo ha matado Dale, dale, dale Dale, Anubis Me lo puedo cargar Me lo puedo cargar Y luego Lo suficientemente bien Ah, ya Bueno No sé yo, eh Ahí, dale, dale Si puedo Si puedo, si Aunque sí que me tenía que haber traído alguna poción Vale, lo que corre Espera, vuelve Anubis Ahora puedes volver a salir No Hijo de puta Si le meto un misilazo Mientras está Anubis ¿Qué pasa? Ahí va, no hay música He quitado la música, eh Pero bueno Doce mil y pico le he quitado Madre de Dios Y no le he pillado bien, eh Dios Creo que le hago más daño con Con esto Vaya Vamos, Yetragón Lo único que con Yetragón No Le hago más daño Si uso a A este coleguita Si, si que me lo puedo cargar, eh Joder, puedo Au Lo único que se Ala, pero es que ¿Cómo corre, tío? Me debería recargar el escudo Pero eso ya lo veo más complicado Dale, Anubis Au Me voy a comer otra Anubis Toma, come No, tío A ver si se me recarga el escudo Tiempo hay Hostia Como le pica eso a Anubis, eh Venga, si Hace eso Si, hombre, si Si, hombre, si Oh, oh Vamos, recárgame el escudo Por favor Corre, que es una exageración El tío este ¿Qué le pasa, Anubis? Se ha quedado ahí como tupi Nooo Me ha ralentizado encima Vamos, Yetragón Dale No se recarga el escudo Ahora Me ha costado Me ha quitado casi del tono Vamos, vamos, vamos Vamos Es que atraviesa las columnas Con eso y todo, tío Espera, espera 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 Vamos, Mosilla Métele No No te lo voy a permitir Vamos, Mosilla Es tuyo Dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ay, le ha hecho daño Pero puedes, Mosilla Venga, que quiero que lo derrotes tú Bien Vamos Sombrero de Zoe Anda Puto amo, eh Modo difícil ni polla Ahora se nota, eh Sí que se nota así Hostia Bien, bien Por lo menos lo hemos derrotado No está mal ¿Qué es esto? Defensa 20 Un gorrito que te convierte en Zoe Ah, es verdad Pero si soy ella O sea, si yo me quito esto No, pero La cara No, la cara Es el pelo El pelo Es Zoe Es el pelo, tío Le quito esto Mira, ves Es el pelo lo que le cambia Anda, qué guapo Pero esto Cubre más Hostia No sabía que te daban eso O sea, te lo dará Cada uno con los que te enfrentes Bueno Habrá que intentar al resto Poco a poco Bueno Gente Bienvenidos Estamos por aquí En algo Que va a ser Fuera de directos Esto no No se está viendo en directo Esto lo estoy grabando Yo Para hacer la prueba A ver qué tal Y es Que mirad lo que tengo aquí La tabla De Belanoar Libero Ultra Que la vamos a intentar Vamos a ver qué tal Tenemos el equipo de Jormonte Con el que derrotamos Al Azamurriu Y les voy a dar Pocionacas A todos los que pueda Van a ir para adentro Y la invocamos Y a ver qué pasa Chicos A ver si podemos contra ella Lo veo complicado No se me da un poquito De la energía Pero no Ahí está Ahí está Y ahí Hostia No me siento ¡Muy de salud! 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 Vamos a matar mustachas Tengo puestos con ataques de dragón y de fuego, pero no sé si es capaz de ser capaz Me acabo de quitar ahora 100.000 Tengo puestos con ataques de dragón y de fuego Madre de dios tío Tengo puestos con ataques de dragón y de fuego No, no, no No tiene buena pista A ver si, ojo, pero si señor Va abajo, eh Que va, que va Me ha matado a un genillo a ver que le pasa ¿qué hace? hace que no vuela, tío es que llevo sobrepeso vamos a meter aquí fuera, 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 fuera venga va, espérate ahí venga, se puede también cuando ríos, quema uno, ¿ves? se dice, ¿me? ¿y todo esto? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? voy a poder terminar de pagas rafta final ¿dónde está? Pero vamos, no creo que va a quedar la parte roja aquí, no es un fuerte, pero ahí ya, que pase o no, no va a pasar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué haces? No quería hacer esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Está matando unos cuantos. Fuera, 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 a ver qué más meto yo, rápido. Rápido, rápido, rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 exclusiva de Relaxaurus, luego el día 27 ponen la de Quiver y no sé si es el día 3 o el día 4 o algo así, ponen la de Chillet, y yo voy a intentar criar las 3 ya que le he dedicado tantas horas al juego pues sí que me gustaría tener por lo menos las skins exclusivas que me mola, y nada, lo dicho gente, ya sabéis que el juego me gusta, aunque ha acabado muy saturado son muchas horas las que le he dedicado a hacer unas cosas y otras, criar aquellos 14 yo al menos que críe para cargarme a Blastamut ahora está Jetragón criando lo que pasa es que esto de momento se va a quedar así tal cual porque lo quiero preparar para Belanoar Ultra para tener un equipo de Jetragones chetao, pero eso lo veréis ya seguramente en la segunda temporada chicos, en la siguiente más que la segunda porque realmente la segunda es esta que os acabo de traer con Sakurajima todas las novedades que ello ha traído todos los brillosos y demás y en un futuro cuando se vengan cositas nuevas yo espero que expandan el mundo lo antes posible volveremos volveremos a Palgol que además nos tenemos que cargar a los a los jefes del sindicato en difícil aunque a Lili me la he cargado no está grabado pero a Lili la tengo tengo su peluca de hecho por ahí antes de irme os la voy a enseñar para que la veáis mírala, aquí está sombrero de Lili tú llegas y haces así ves y tienes todos los pelos de ella no sé ya que tienes la opción y además cargarte los en difícil sentir un logro que de hecho es el único que me falta en el juego pero como nos vamos ya lo desbloquearé cuando se vengan novedades chicos por ahora Palgol hasta aquí ha sido un placer y a los que os esté molando la serie en Youtube deciros que sí que nos vamos un tiempo de Palgol se vendrán otras cosas diferentes y el día que haya actualizaciones con cositas nuevas cositas interesantes y demás volveremos tengo ya preparados 5 pals nuevos para base pero no los he querido meter todavía se vendrán en un futuro ya veréis cuáles son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!